Y en este caso, la creación de los juzgados es un tema también del cual nosotros estamos haciendo cuestionamientos y si nosotros concurrimos a las comisiones, pasa y bueno, por una cuestión del voto ya pasaría. Y nosotros ahí estamos viendo la posibilidad. También nos parece que fue muy apresurado. Imagina que el juzgado número uno está hace más de un año vacante, por lo cual ya se podría haber hablado antes, que venimos ahora, que a último momento se pretende ocuparlo al puesto. Y bueno, ahí aparentemente nos llama también la atención que no solamente se propone la vacancia, sino que también se propone la creación de otro como para decir, bueno, dejo conforme a uno y dejo conforme al otro. Entonces nosotros creemos que la creación del otro tiene que ser analizada, tiene que ver cuáles van a ser los motivos por el cual se hace, si realmente es necesario, etcétera, etcétera. Así que ese es otro de los temas que quedó pendiente y nos quedamos comprometidos para seguir hablándolo, para llegar a la posibilidad de acuerdos políticos y poder tener el día 23 la sesión. Lo que le dijimos es que tampoco no se podía meter un proyecto cuando se abre un tribunal de faltas nuevo y poner a un juez en el tribunal que estaba vacante, así porque sí, mandar un proyecto y yo soy el intendente. Esta vez me parece bárbaro que el intendente elija a sus candidatos, pero yo creo que esto es política, también hay que consensuarlo con la oposición porque yo creo que es un momento importante, yo creo que el año que viene después del 10 se cambian, no tienen más mayoría, esto lo tendrían que haber tratado de venir manejando con mucho tiempo de anticipación y yo creo que esto ya hubiese estado resuelto con mucho más tiempo. Lo que pasa es que sabemos cómo se están manejando con las apuradas, sabemos que van a aparecer muchos más proyectos ahora con otras problemáticas y no nos parece que sea bueno para la ciudadanía y tampoco para el Ejecutivo. Nosotros respecto de esto tenemos una posición clara, como el proceso de designación de los jueces es complejo, impone la participación del Ejecutivo y del Legislativo, entendemos que ambos deben tener representación y entonces uno deberá ser elegido con la participación del Ejecutivo y el otro debe ser elegido por la oposición y esto cerraría la posibilidad de que elijamos dos jueces de falta con la entidad y el acompañamiento de todo el Consejo Deliberante y esto nos parece importante a la hora de elegir un juez de falta. ¡Gracias!